El conductor del AM, en América, se sinceró, no estamos peleados, solo decidí alejarme. Ángel de Brito se sinceró sobre el momento en que decidió terminar su relación de amistad, y trabajó por años con Andrea Taboada y el motivo que lo llevó a tomar tamaña decisión. El conductor del AM, en América, se sinceró, no estamos peleados, solo decidí alejarme. Vos como estás con Andrea, fue consultado Ángel, en su cuenta de Instagram, a través del sistema que impulsa la red social de preguntas con posibilidad de respuesta de sus usuarios. Y, lejos de quedarse callado, el conductor del AM blanqueó como se gestó el distanciamiento de su ex amiga. Dejamos de ser amigos después del viaje increíble que hicimos. Y lo hablamos en privado, compartió de Brito. Seguimos trabajando juntos un año más. Nadie se enteró, reveló el conductor, sobre el tiempo en que siguieron compartiendo adelante y detrás de las cámaras, con la relación ya rota. Volvería a trabajar más adelante. No tengo ningún problema personal con ella. No estamos peleados, solo elegí distanciarme, aseguró el periodista, sobre un posible futuro con Andrea, nuevamente unidos en algún desafío profesional, seguramente en TV. Y, luego, también, Ángel respondió. Que si a quien le preguntó si se estaba enamorado de Andrea y si por eso se alejó. Ángel, ¿por qué te tiran mala onda los socios del espectáculo? Lejos de que vos seas un genio, también fue consultado Ángel. Uno me envidió siempre. El otro mostró su verdadera cara. Me mandaron videos de la gira mediática del traidor, en referencia al mote que le puso Marina Calabró a Rodrigo Lusich. Apunto. Estoy habituado a que me critiquen para salir en todos lados. Diez años de jurado, del bailando, y ocho años en LAM, el programa que lidera, definió Debrito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!